Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a otro nuevo video de compras de su canal Laura Tus Compras Kawaii Ahora vamos a empezar este video con unas compras que realicé en el centro de la Ciudad de México y que no me lo van a creer, están espectaculares Es ropa de bebé, nunca había comprado yo ropa de bebé, como ven y esta clienta me dio la oportunidad de comprarle unas hermosuras de ropa para bebé ahorita se las voy a mostrar, ustedes saben perfectamente que cuando es ropa hago un tendedero, verdad bueno, ahorita vamos a ver ¿Qué les parece esa ropa? ¿Ya ven? Díganme si no está bellísima ¿Sí? Son unos pants de bebé y unos este ay, ¿cómo se llaman? Ahorita se me pasó pañaleros se llaman ¿Sí, verdad? Los pañaleros son de dos piezas y los pants vienen de tres piezas ¿Cómo los ven? Ahorita les voy a decir en dónde los compré y se los voy a mostrar cerca de la cámara ¿Ok? Claro que sí, miren nada más qué bellezas Como les dije esas bellezas las traje de Canal del Norte yo nunca había ido ahí a Canal del Norte las traje de Kit Son ¿Sí? Aquí está la nota que me dio la chica la chica de ahí es muy amable creo que no quiere captar bien esta cámara a ver, vamos a ver ¿Sí? Eso, así está bien ¿Ya vieron? La chica se llama el Lisbeth Romo y ahí está su número de teléfono ¿Sí? Por si le quieren tomar una capturita Esos pans de bebé consta como se los dije de tres piezas le traje tres a mi clienta de niño y tres de niña le traje de tres meses Vean Díganme si no están hermosos ¿Sí? Este es de tres meses No Permítanme Es de doce meses De doce meses Este De niño ¿Ok? Este es de seis meses Vienen muy grueses Y este otro camuflajeado ¿Sí? Es de veinticuatro meses Como les digo trae su pants su pañalero y su chamarrita ¿Ok? Esos son los pants de niño Tuvieron un costo de ciento veinticinco pesos Y ahorita les voy a mostrar los pants de nena También son de seis meses No hubo de doce lo traje de dieciocho Miren este es de seis meses ¿Sí? De seis meses de dieciocho meses Dieciocho meses y de veinticuatro meses Este es igual al de dieciocho meses ciento veinticinco pesos Estos pants ¿Cómo los ven? ¿Si les agradaron? Se sienten muy gruesos Y ahorita les voy a enseñar este set de pañaleritos También traje estos los traje de tres meses de niña tres meses ¿Si? Les digo que trae su pantaloncito y el pañalerito y este es de seis meses y este es de niño de seis meses y de niño de tres meses Estos tuvieron un costo de setenta pesos cada uno y recuerden que es aquí dice Eduardo Molina pero ahí es la bodega ahorita les voy a decir la dirección es canal de norte sobre Yurecuaro talabarteros número ciento veintisiete es saliendo del metro canal del norte ok ahí está la tienda pero también tienen una bodega ok bueno eso fue todo de ropa de bebé nunca había comprado ropa de bebé y me fascinó también le traje a mi clienta estas gorras tuvieron un costo de treinta y cinco pesos miren de Mario Brooks Superman una Nike Batman otro Batman pero en diferente y Superman son bordadas están la lona está gruesa y tuvieron un costo de treinta y cinco pesos cada gorra le traje seis a mi clienta esas las compré cerca de plaza del estudiante por donde está la tienda Yosbal o Lady Bombón así se llama bueno vamos a continuar que más traje ya están las gorras la ropa de baby y traje calcetas o tines como les quieran llamar las traje de Isasaga 89 local 41 y 43 aquí está si traje por docenas ok ahorita se las vamos a mostrar esta es antiderrapante si es de ahorita les digo de calceta Isasaga tines estos son los tines antiderrapantes porque tienen aquí la huellita y es como un plastiquito para que no se resbalen los babies si traje 6 6 niña y 6 de niño si vean estoy enseñando los modelos porque nos va a dar tiempo de ver la mercancía en toda su magnitud ok vean nada más díganme si no están bien kawai miren esta también kawai estos tinitos tines perdón porque luego hay gente que no les gusta que diga diminutivos pero porque son así esas costaron 110 pesos la docena también traje estas son con orejitas son los modelos que traje espero que les agraden que le gusten a mi clienta también si me pidió mucha mercancía entonces voy a hacer dos videos de su mercancía si porque en uno solo no se las podría mostrar como ahorita si vamos a ver así es ahí ahí está ok bueno esa costó calceta tres cuartos 110 pesos la docena es que traje cuatro docenas y tres costaron 110 y una costó 160 ok pero aquí dice la que costó 160 es calceta tres cuartos y ahorita yo digo que es esta es esta calceta tres cuartos a 160 a la docena se siente gruesa no les voy a decir que es la misma calidad de maúlla pero algo similar si se siente muy bien pero quedé fascinada con esa ropa de bebé ¿a poco no? está muy bonita muy kawai esta ropita y también se le acaba bien rápido porque casi ya no tenía modelos por eso tuve que repetir uno de los trajecitos porque ya no tenía y ahí en la nota dice Eduardo Molina porque es donde está su bodega dice que ahí tiene más este más muestras pero si estaba un poquito lejos de ahí ahí están y por último traje una docena de son este protectores también costaron estos costaron 110 la docena ok 110 la docena de protectores se sienten gruesos 12 y el último bueno de ahí de quizás saga número 89 local 41 fue todo ok ahora les voy a mostrar unas bolsas que traje de bolsas oscar ahorita les muestro la nota aquí está miren si queda en calle florida número 44 local 8 pero yo fui a la que está en eje 1 norte junto a plaza es que plaza iván es pasando plaza tepito como a tres locales ok traje esta bolsa esta bolsa tuvo un costo de 110 pesos viene así es como un murral se siente como si fuera gamusa piel de gamusa si aquí trae su correa viene amplia forrada ok trae uno dos tres cierres y es esta ok está muy muy bonita 110 pesos traje también una mariconera esta mariconera tuvo tuvo un costo de 110 pesos también yo no sabía que había mariconeras para mujeres viene así trae aquí su correa es ancha la correa miren también está forrada y es esta ok tuvo un costo de 110 pesos y así queda muy bien bueno traje tres carteras si estos fueron los colores que alcancé porque ya no había fueron hagan de cuenta que fueron las últimas que alcancé ok traje una amarilla una negra y esta es camel me parece si viene así trae tarjetero para tarjeteros si identificación para monedas billetes y a lo mejor hasta el celular cabe aquí ok estas carteras tuvieron un costo de 60 pesos 60 pesos cada cartera y traje estos tres modelos ok y por último traje cuatro carteras pero son chicas si son estas una rosa una azul una negra y una roja y una roja ahorita se las muestro vamos a mostrarles les digo que tengo tiempo verdad y les voy a mostrar la cartera negra ya les mostré la cafecita o color camel esta es la negra están muy bonitas y ahorita les muestro la amarilla y esta es la amarilla miren está muy bonita porque no me gusta mucho y ahorita les estas costaron 60 pesos si y ahorita les voy a mostrar las carteras chiquitas o monederos aquí les ponen carteras verdad en la nota pero para mi son monederos ahora si que cada quien verdad traen un pompón vean son estos traen su pompón viene así que les parece están muy bonitos verdad ese es azul lo difícil no es sacar lo difícil es acomodar de nuevo tengo que estar pegando todo pero todo sea por mostrarles bien la mercancía aquí está este otro miren el rosita también está muy kawai tampoco no estos tuvieron un costo de 30 pesos cada uno y este miren 30 pesos y ahora si por último el negro como les digo todos traen su pompón así está ahí está como ven amigos y amigas esa fue toda la mercancía que le traje a mi clienta si que les parecieron la ropa de bebé les gustó verdad que está muy muy cute muy kawaii a mi me encantó la verdad si y si yo tengo un nieto o una nieta voy a irles a comprar mucha ropa de ahí si porque ya los nietos que tengo ahorita están muy grandes y ya quieren pura ropa de marca pero ahí viene un bebé en camino y le vamos a comprar ropita para que tenga mucha variedad ok miren esas fueron todas las compras que realicé en el centro de la ciudad de México estuvieron muy kawaii verdad bueno amigos y amigas como ven eso fue todo si eres nueva y nueva te pido que si no te has suscrito me regales tu suscripción es gratis dale click a la campanita para que youtube te avise cada vez que esta señora suba otro nuevo video de las compras que realiza y no se te olvide por nada del mundo dejar tu poderoso like eso es un poderoso like no nos cuesta nada les agradezco mucho su apoyo gracias a todos y sus comentarios también se los agradezco me dicen cosas bien lindas que me las voy a creer otra cosa que les iba a decir compartan nuestros videos para que esta comunidad crezca más cada día ok bueno amigos y amigas me despido que dios me los bendiga siempre cuídense mucho y goodbye